Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Disney, aquí en el reino de Meprim. Y nos encontramos con Eric y Ariel, estamos en su supermansión. Y aquí está el comité de bienvenida, porque nos habían dado la bienvenida a recibir unos cuantos compis nuestros. Ah, por cierto, el vídeo anterior confundí al... que es que no me sale nunca el nombre de los bicharracos estos. ¿Qué son estos? A ver, langostos, son cigalas o qué cojones. Y yo había dicho que era un calamar, obviamente me equivoqué, ¿vale? Yo dije que era Sebastián y la verdad es que más Sebastián que un calamar, pero bueno, en fin, cosas de la vida. A ver, querida, vente para acá, ¿eh? Vente por aquí para conocer a los vecinitos. Aquí está Eric, mira el sombrerero. Chato, ¿qué haces ahí? Oye, yo te puse un pelo, se lo voy a tener que volver a poner, ¿vale? Elogio sincero. Conoce al sombrero, loco. Un pelo, alegrar el día y dar las gracias por venir, venga, va. Mirar a la bestia, por favor, es genial, me encanta. Saludar a nuevo vecino y tú, querida mía, Ariel, vente por aquí, saludar a nueva vecina que es bella. Mira, bella, bella, bella y bestia son. Jugaremos con ellos, me habéis pedido que juegue con un montón, jugaremos con todos, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco, hemos empezado con la sirenita, vamos a forjar su historia y luego seguiremos con los demás, ¿vale? Los más pedidos son Elsa, me encanta Elsa, de verdad. Y yo quiero Olaf, de verdad, está buscando y no he encontrado algo que diga es que esto es Olaf, así que si vosotros... Oh, y Eric, por Dios, qué susto me ha dado cuando se tira al suelo. Si vosotros sabéis cómo conseguir a Olaf o algo que sea Olaf 100%, decírmelo porfis porque quiero hacerme a Olaf, lo quiero de verdad. Y bueno, me encanta que os haya gustado tanto esta serie y de verdad tengo muchísimas ganas de darle ahí cañita porque es que, de verdad, vamos a hacer cosas geniales. Pero, querida, quítate la cola para salir, cambiar a tu vendo, ponte el de diario 1, ¿vale? O mejor, mejor, el de diario... Oh, mira, se asienta en el trono, cómo sabe ella, ¿eh? Cómo lo sabe. En plan, esto es mío y de nadie más. Formal 1, que me encanta este. ¡Ay, por Dios, qué bonicos que son, de verdad, me encantan estos dos! Y sí, chicos, me habéis pedido que haga a Melody. Para los despistados, Melody es la hija de Eric y de Ariel. Así que sí, vamos a hacer a Melody y probablemente también a Morgana. Morgana es la hermana de Úrsula, ¿ok? Y bueno, pues sí, los veremos, los veremos. A la gana del día. Por cierto, me da cosa ver al sombrero loco sin el pelo rojo que le había puesto a lo Tim Burton. ¿Por qué le he puesto a lo Tim Burton? Eh, no, 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 bonito. Levántate del trono, que ese no es tu trono. Hablar de puntos de pesca locales. No, hombre, conocer mejor. Y dar las gracias por venir a Bestia, que ha salido de su super castillo. O sea, por favor. Es romántico, Adam. ¡Ay, por Dios! Vamos a dar a Bella las gracias por venir. Y Eric, querido, ponte a hablar con el sombrerero, que el sombrerero es buena gente. Vente para acá, anda. Vamos a dar las gracias por venir. No sé si lo hemos mordado antes, pero bueno, se está acabando la reunión, está tan guay. Y yo creo que en este episodio vamos a ir a por Melody. ¿Qué os parece? Seguiremos uno o dos episodios más con ellos y luego cambiaremos a otra unidad. Probablemente a Frozen, a Elsa. Y luego iremos cambiando a la Cenicienta. Tengo muchas ganas de jugar con la Cenicienta, os lo digo, porque me encanta. La Cenicienta es una de mis pelis favoritas junto con la Sirenita y Pocahontas y un montón más. Y para la Cenicienta quiero hacer a la Madrastra y a las dos hermanas, que son a la Madrastra. A ver, lo tengo aquí apuntado porque nunca me acuerdo de sus nombres, porque es un poco extraño. La Madrastra se llama Lady... ¿Dónde lo tenía yo aquí apuntado? Mario, por favor. Lady... Ah, es que lo borré. Lo quité de esta hoja, maldita sea. Era Lady Tortomund, un Grisel, y la otra era... No me acuerdo los nombres. Estoy un poco verde yo en eso, ¿eh? En los nombres. Ya sabéis que yo para los nombres, chicos, siempre, siempre, siempre soy malísimo. A ver, querida, ponte a cocinar algo para tu querido Eric. ¿Dónde está la cocina? En esta mansión, porque es que yo siempre me pierdo. ¿Dónde está la cocina? La cocina... Arriba, arriba, arriba. Estaba aquí, aquí. ¡Ya me acuerdo! ¡Ay! Siempre me olvido. Tengo una memoria de pez, chicos. ¿Ya me lo vais a perdonar? Oye, pero aquí no hay frigo... Ah, sí, vacío. No hay frigorífico. Sí, sí, sí que lo hay. Pues vas a servir comida. Bueno, servir cena. Eh, uf, unas alubias, no, que luego os tires muchos pedos y la sirenita, muy mal. Macarrones con queso, venga, va. Ahí está, macarrones con queso. Eh, los vecinos ya se van yendo. Eric tiene bastante hambre, no te preocupes, querido Eric. No te preocupes, eh, no te preocupes, que lo vamos a solucionar pronto. ¿Os acordáis la escena de la peli en el que Eric aparece aquí tumbado y la sirenita, en la primera, y la sirenita le... viene a por él, en plan todo romanticones, así. Ay, me encanta, de verdad, es que es tan genial. Bueno, no sé por qué te mando ahí realmente. Chst, quieto, que vamos arriba a hacer la comida. ¿Vale? Oye, me encanta esta sala, es absolutamente genial. Eh, vente para aquí. Oye, podría comprar una fuente de chocolate y ponerla aquí. Hmm, interesante. Bueno, espérate. Voy a comprar otra de estas y la voy a poner arriba, que es donde el comedor y todo eso, para, si de vez en cuando no nos apetece cocinar, pues poner ahí el catering este que hay, y listo, ¿me entendéis, no? Porque mirad qué pedazo de saloncito tenemos aquí de comedor. Eh, ahí está. Así, y lo vamos a poner azulito para que pegue. Ahí. Y la fuente, pues ya que estamos, también la voy a poner. Ariel, chiquilla, mira. Mira, no cocines. Eh, porque te vamos a solucionar la vida. Ya que hemos puesto esto, lo vamos a usar. Uh, la cámara que se me baja, por Dios. Ven aquí, vamos a servir comida. Vamos a servir, eh... Por ejemplo, esto, esto. Esto, estén pura de verduras. No cocines. No cocines, eres una princesa. Princesa hasta la muerte, básicamente. Sentarse. Pues sí, chicos, vamos a ir a por Melody. Quiero que Melody venga a la vida. Y también iremos a por Mal, la de los descendientes, que es la hija de Maléfica y todo eso. Pero esto va a ir para largo, eh. Así que no os preocupáis. Que tenemos mucho tiempo para aquí enredar las cosas, ¿vale? Y también os digo, no me voy a centrar en las pelis. Que, es decir, no voy a hacer como las pelis 100%, ¿vale? Quiero crear mi propio mundo de Disney con mis propios salseos y mis propios enrevesamientos, ya sabéis. Mis historias, pero con personajes de Disney. Así que probablemente algunas princesas se vayan de sus príncipes y se vayan con otros, etc. Pero la verdad es que con Ariel y Eric sí que quiero hacer a Melody porque mola y punto. ¡Mírala! ¡Ay! ¡Qué contenta está, de verdad! ¡Me encantáis los dos! ¡Sois estupendos! A ver, habla con tu príncipe, querida. Aquí. Dile algo. Dile... Iré por un bebé en el arbusto. ¡Oh, oh, oh! Expresar cariño. Venga, va. Eric, te quiero mucho, mi amor. Lanzar un beso, venga. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Un beso de amor. La, 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 de la sirenita. Me encanta. ¡Uh! ¡Ay, por Dios, Eric! ¡Uy, qué creído este señor! Es demasiado, ¿eh? Por Dios, por Dios. A ver, vamos a preguntar qué tal le ha ido el día. Supongo que bien, porque tampoco es que, ¿vale? Quejarse del plato. No, hombre, que está muy rico todo. No te quejes del plato. Vamos a, a, a conocer mejor, ¿vale? Mirad que la barra verde la tenemos que tomar, que poner ahí a tope. Y, como veis, sí, son matrimonio. Parejita, cónyuge, ya veis. Ok. Luego vamos a salir por ahí, eh, a conocer a más gente. ¡Oh! Mirad lo que tenemos ahí abajo. Una Fertifruta. Bueno, un Fertifrutal de estos. Mira. Fertifrutero salvaje. Mmm, interesante. Bueno. A ver. ¿Ya habéis comido? Sí, mira. Ah, bueno. Lo vas a ir a limpiar. De eso nada. Tenemos que pagar al servicio. Mira, llama aquí por teléfono. Eh, contratar servicio. Aunque lo limpiéis vosotros ahora, pero bueno. Hay que contratar un servicio, hombre. Dijimos que la habitación, vale, eh, de servicio y limpieza programado, aquí. La habitación principal iba a ser esta, que está aquí en una de las torres del castillo de Eric. Así que mirad. Vamos a ir a por un bebé con Eric y vamos a procurar que sea una niña. ¿Cómo, Mario? Tengo un vídeo en mi canal de, eh, sin utilizar trucos, ni mods, ni nada, de cómo hacer que el bebé que venga sea un niño o una niña. Comiendo fresas y escuchando música, me parece que alternativa, no estoy seguro, pero os dejaré el link del vídeo. Comiendo fresas y todo eso, se consigue que sea una niña. Así que tenemos que ir a por fresas o bien ir a comprarlas para que nuestra queridísima... Creo que eran fresas o manzanas. Creo que eran fresas. Para que nuestra querida Ariel tenga, eh, pues, bebés o un bebé que sea una niña y que sea Melody. Así que me aseguraré 100% de eso, ¿vale? ¿Por qué os sentáis aquí cuando tenéis aquí un comedor estupendo y maravilloso? Mira, ven. Deberías de limpiar eso, Eric. Chico, que deja de comer y ponte a hacer el ñiqui ñiqui con tu queridísima... Bueno, no lo limpie, si me hemos contratado el servicio, con lo cual, fin. Mira, ven aquí. Ven aquí, bien. Vamos a ofrecer rosa. Oh, sí, por favor. Vamos a ofrecer una rosita. Y vamos a entusiasmarse por comida... Y vamos a darle un beso de amor. Eric, no friegues, hombre. Romántico. Besar. Mira, que le va a dar la rosa. Quiero sacar una foto a esto. Abre los ojos, mujer Ahí, toda emocionada Oh, una rosa Una rosa Una rosa, una rosa Oh, mirad Qué bonito Ahí con el fondo este Espectacular, la certifruta Ahí brillando, me encanta Oye, hay otro por ahí, oh wow Tenemos que fijarnos en el Mirad el barco de Eric Oye, qué imagen más bonita, voy a hacer una foto, eh Me encanta Tenemos que buscar, ya os digo El este, chicos La Serenita Tiene cara asustada, eh, la pobre Ariel No te asustes, es una rosa Vale, esta rosa pegaría más Para la bella y la bestia, ya sabéis Pero bueno, también es una imagen muy bonita Así que, estupendo Después de la rosa Vais a hacer, ya sabéis Uh, cómo se ha puesto de contenta Ariel Oyo, yo, y... Venga Mi amorcito Romántico O... Vamos a ir a por Melody A... Ir a por un bebé Venga, qué es eso What the fuck Qué es eso de allí el fondo Es un barco Es un avión aterrizando En serio la vida, tío No me había dado cuenta Lol Nunca me había dado cuenta de esto La madre A ver He perdido el avión aquí, aquí No me había dado cuenta de esto Llevo Un montón de tiempo jugando A este barrio Y nunca me he dado cuenta De que aquí aterrizan aviones Lol Aviones hidráulicos de estos De agua Madre del señor Voy a hacer una foto Para luego compartirlo En Twitter A ver si vosotros Lo sabíais Bueno, vamos a seguir con esto Madre mía Es que yo me despisto Como un... Vamos, un montonazo, eh De verdad Venga, chicos Vamos a hacer Ñiqui Ñiqui Ya van para allá Titiri titi Melody Viene en camino Tenemos que ir Mirad esto Mirad el tocador de ella Me encanta ¿Dónde vais a ir? A ver, chicos Tenéis vuestra habitación allí, eh Yo creo que sí que van para allá Sí, ¿no? Sí Vale Van para allá Entonces Venga En el episodio anterior También le dijimos Que hicieran fuerte y flojo Ah, por cierto Algunos me habéis dicho ¿Cómo hiciste? El efecto de las olas Yo no lo hice, ¿vale? Pero mira El secreto A ver A ver Mientras ellos hacen lo suyo En quedamos Hay unas cosas Que echan así como Humito Y burrujitas Y están debajo de las piedras estas Y hacen este efecto Tan, tan chulo Porque es una pasada La verdad A ver, venga Estamos deseando yo por lo menos Saber Si está embarazada Si se ha quedado Si no se ha quedado O qué O qué O qué O qué A ver Vente aquí A nadar A hacer largos Querido Eric Ponte más en forma De lo que estás Y de mientras Ay, por Dios Vais a romper la cama Chiquillos Ay, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Querido Eric Eres todo Un truán, ¿eh? Oh, Dios mío Venga Ariel Por favor Despiértate Que no tienes tanto sueño Bien Ahí está con su pijamita Si es que es más guapa Ella es más mona A ver ¿Dónde está el baño? Me tengo que centrar Aquí Aquí estaba Aquí estaba Hay muchos baños Obviamente Vamos a Guau Y esto, tío Cómo mola Pedazo de baño Vale Se acaban de convertir en buenos amigos Vamos a comprobar Hacer el test del embarazo Vamos, vamos 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 Estamos deseando Oye, esto es un puntazo de la leche Me encanta Me encanta De verdad Es genial Una idea brillante Con vistas hacia el mar Me encanta Venga Ariel Estamos deseando de saber Si estás o no estás en estado Venga, querida Crucemos los dedos Viene Melody en camino Sí Está embarazada, chicos Aleluya 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 Ahora le va a decir a Eric Eric, cariño Estamos embarazados Oh sí, oh sí Va a ser una niña Y se va a llamar Melody Mostrarla a su autor Mira, le está contando la noticia Estamos embarazada Estamos embarazada Dar beso apasionado Venga Dar un beso de amor Últimamente estoy muy cantarín Madre mía Os tiene que estallar los oídos De verdad Bien Bien Estupendo Oye, mira tú que bien Bueno, tienen sueño, eh Tienen mucho sueño Con lo cual Les voy a mandar a dormir Y mañana será otro día Así que nos vemos cuando se despierten, chicos Vale, pues Ariel se acaba de despertar Y tiene hambre Madre mía Pero mucha hambre A ver, querida Tienes que dar un bañito primero Eh, para ponerte hermosa Más todavía Aquí no hay una taza de váter Pero la hay aquí Debería haber una entradita o algo Pero bueno Usar Bueno, es que tampoco se hace mucho pis Lo que sí que quiero es Que se dé un baño Un baño de infusión De leche, miel y avena Eso para dormir está bien Pero para así despertarse y todo eso Un pétalos de rosa Para que esté así muy romántica y eso Eric aún tiene bastante sueño Le voy a dejar que descanse Y ya está Vale A ver Vete para acá Mejor Porque ya tienes hambre Así que mira Así tú te vas a dar un baño normal Vale Chata ¿No te puedes bañar o qué? Darse baño Ah, que te molesta la fuente Oh, pues qué mal Qué rabia Bueno, eso está malo Con lo cual Lo vamos a tener que limpiar Y vamos a servir comida Vamos a servir La próxima vez Lo voy a meter Lo voy a meter En el En el frigorífico Para que no se ponga malo ¿Vale? Ya, hemos aprendido La lección, chicos Se ha cambiado de ropa Ya sola Mírala Se ha puesto la suya de diario Muy bien Muy bien Muy bien Ariel Fenomenal Eric Hermoso Te vas a pegar tu baño y todo eso Luego vais a desayunar juntitos ¿Eh? Y me quiero ir por ahí Para conocer a más miembros De el reino Mírate el salón del trono Este tan maravilloso ¿Dónde vas a tirarlo? Fuera Madre mía Pues sí que te vas a ir lejos ¿Dónde vas, querida? Hasta ahí fuera se ha ido a tirarlo Esta mujer es demasiado perfecta Yo no digo nada Y lo digo todo Ariel Eres la esposa perfecta Además de una sirena Estupenda y maravillosa A ver Pues como tú vas a terminar antes Pues sirve aquí la comida Los macarrones dulces estos Que así para desayunar Pues es con un cafecito Pues está muy bien ¿Eh? Y venga Rapidito Que quiero irme A explorar Algún sitio Nos vamos a ir Al lago de la sirena Al lago de la sirena Sí, os acordáis que en el primer episodio os enseñé El lago de la sirena Me parece que estaba en Uasis Springs Me parece Y es un sitio Muy bonito En el que Ariel se va a poder bañar Y lucir su preciosa cola ¿Eh? Estupenda y maravillosa Venga Tienes hambre, lo sé Pero mira Acaban de servir esto aquí Services son como macarrones ¿Sabéis lo que son los macarrones, no? He dicho yo antes macarrones Pero no, son macarrones dulces De estos rellenos Que por cierto a mí no me gustan nada Pero bueno Y nada chicos Pues vamos a dejar Si os parece Este episodio por aquí ¿Vale? Vamos a buscar ¿Eh? Vamos a buscar En el mundo También Para aprovechar A comer fresas ¿Vale? Si no las voy a tener que coger Del modo Muy de bug ¿Vale? Porque sí que quiero fresas Fresitas Fresitas Voy a mirar aquí Si hay algún arbusto Y resulta ser de fresas Y no tenemos que irnos A ningún lado Boca de dragón Arbusto de jacinto De los bosques Es que comprar fresas No puedo comprar fresas ¿Verdad? Yo creo Yo creo ¿No? Bueno No lo sé En el episodio que viene Vamos a ir donde os digo Al lago de la sirena ¿Vale? Para Que Ariel tenga ahí Todo su esplendor Maravilloso Así que nada Vamos a dejar este episodio Por aquí Chicos Espero que os haya gustado mucho Vamos a traer al mundo A Melody Así que si os ha gustado Dejadme vuestro super like Vuestro comentario Y suscribiros Si no estáis Porque me hace muy muy feliz Y nos vemos En la próxima Chao Mua Chau